Ahora, guiándonos desde la esquina del ojo, vamos a hacer un trase con el cinturón de Orión así, ¿ok? Va a ser así, miren bien. Primer punto, de la esquina de la ceja, ¿vieron? Un punto, atrás de la oreja, segundo punto. ¿Vieron? Un punto, dos puntos, cinturón de Orión, tres puntos. Ahora, trazamos, conectamos, con esto del segundo punto a hacer tercer punto, para que me quede bastante parejo cuando haga el otro lado. Del segundo punto al primer punto. No se preocupen si no les sale perfecto de la primera, ¿ok? Dividimos la barba, por lo que quedo, tú te vas a quitar esto, ¿no? Vale, le quitamos todo de una, con mi soft trimmer, quitamos todo bien. Limpiamos el cuello, limpiamos, 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 limpian atrás de la oreja, doblen la oreja, limpien bien. Si lo pueden limpiar bien, de esta manera también funciona. Así. Cuando hago la línea, le doy para abajo y limpio. Después, para atrás arriba, hasta la línea, sin comprometer la línea del trimmer. Ya. Limpiamos el cuello, limpiamos bien, limpiamos bien. La razón por la que yo uso el soft trimmer es porque aquí no va a doler, ven, no va a morder. So, limpio bien, aseguro de limpiar todo el cuello de una. Limpien todo de una. Limpien todo de una. No dejen cabellos en el cuello. Limpienlo todo bien para que de una cuando afeite, le salga toda la afeitada bien. ¿Ok? Ya. Ahora, como pudieron ver, yo la afeite muy bien por acá, pero en esta área no la afeite. ¿Por qué yo no la afeite aquí? Porque cuando yo vaya a hacer la curva, necesito un poco de cabellito para que se vea como que esa, diría yo, mentalmente, la línea imaginaria más marcada para que cuando yo haga la curva se vea bien la curva. So, voy a empezar. Kemei 2296. La máquina, Kemei 2296, tiene cuatro puntos. Vamos a empezar con el cinturón de Orión. Un dedo de tamaño, un punto, dos puntos. En la parte de atrás, tres puntos. Trazamos, trazamos, trazamos. Trazamos del segundo punto al primer punto. Ahora, retocamos, retocamos, retocamos. Y aquí vas a practicar la memoria muscular de tu brazo y el tamaño de cómo vayas a pasar la máquina. Y miren cómo así trazamos y practicamos. Practiquen, 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 practiquen. Tracen, tracen. Y miren cómo le queda la sección muy bien hecha con los tres puntos. Así no te arriesgas a que un lado te quede más alto que el otro. Abierta, recuerden que es hasta aquí, ¿verdad? Un dedo de tamaño. Cierro hasta la mitad. Hasta la mitad de la sección. Hasta la mitad de la sección. Miren cómo se debilita. Miren cómo se debilita. Cierro entera. En la mera línea. Miren cómo borra. Tienen que darle por encima de la línea. Si no, no va a borrar. No pueden darle con miedo. Por eso es que es la sección. Para que puedan borrar con confianza y sepan en dónde están borrando. Y miren cómo borra. ¿Vieron? Suavecito con la esquina. Con la esquina. Con la esquina. Y miren cómo nos queda el fake. Retoco. Retoco. Cierro una. Un poquito más abajo. Cualquier cosa. Si siento que deje algún rastro. Cierro entera. En la mera línea. Y esto es retocando. Puliendo el fake. Puliendo el fake. Quédate ahí. Ahora puedo buscar el trimmer y cualquier cosita con la esquina. Si me dejo un rastro del trimmer. Con este mismo lo quito. Miren. Suavecito. Con confianza. Pero no vayan a levantar mucho. Que no vayan a hacerle un hoyo. O se aclare demasiado el fake más arriba. Y tengan que volverlo a hacer. Y miren ahí cómo me queda. Cerramos. Hasta la mitad. Hasta la mitad. De la sección. Miren. Hasta ahí. Que no estoy tocando hasta arriba. Miren. Hasta ahí. Hasta ahí. Y mientras practiquen el movimiento. Mejor les va a quedar. Y más rápido van a recortar. Y miren cómo se debilita. La sección. Cerramos entera. En la mera línea. Van a haber momentos. En que pueden hacer esto nada más. O pueden cambiar su secuencia. Pero recuerden. Que se tienen que aprender. Esta secuencia primero. Para poder dominar. Los demás fakes. Y miren cómo se debilitó. Miren cómo borró. Encima de la mera línea. Ahora. Con el peine. Medio. Vamos a borrar el rastro. Que nos dejó la uno. En ese caso. Empiezo abierta. Con la esquina. Si siento que no toca nada. No hace nada. No hizo nada. Cierro hasta la mitad. Y vuelvo a tocar. Esa misma área. Escuchen cómo corta. Corta bien poquito. Bien poquito. Bien poquito corta. Cierro entero. Porque todavía veo el rastro. Vamos a estirar la piel. Con la esquina. Borramos el rastro. Lo que dejó la uno. Lo que no borró la uno. Lo borramos con este peine. Ya cuando te aprendas el cliente. Ya tú sabes que lo que hace es que la bajas hasta ese nivel. Y le borras el rastro. Y así avanzas. Pero te tienes que aprender el cliente. Y miren cómo nos queda la sección de la uno. Ahora con el peine número dos. Abierto. Equivale a dos y medio. Sin comprometer la área de arriba. Bien que estos pelos están como peinados para allá. Yo bajé estos. So ahí le vamos a dar. Cuchareamos. Y seguimos. La guía de la uno y medio. Un dedo de tamaño. No se pasen. Porque eso es lo que te va a ayudar a saber que vas a borrar. Y sigues retocando. Retocas. 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 Trazamos. Trazamos. Retocamos. Retocamos. Peinamos. Peinamos. Cerramos. Hasta la mitad. Para mí esto más o menos es la mitad ahí. Hasta la mitad de la sección. Hasta la mitad de la sección. Hasta la mitad de la sección. Peino, peino, peino. Peino, peino, peino. Cierro entera en la mera línea. En la mera línea. En la mera línea. Todavía nos queda ese rastro de la dos. Ahora con el peine. Uno y medio. Tres dieciséis. Cuatro punto cinco. O peine B. Vamos a debilitar. Empezamos abierto. Y tocamos suave. Suave. Peinamos y tocamos suave. Suave. Y miren cómo se va desvaneciendo. Miren cómo se va desvaneciendo. Miren cómo se va desvaneciendo. Cierro un poco y toco el rastro que nos queda. Y miren cómo se desvaneció. Aquí toco el rastro que nos queda. Y miren cómo se desvaneció. Y ahí ya nos queda. Trimer media. Uno y media. Dos y media. Retocamos. Ahora con el peine. Número. Y. Gracias por ver el video.